Un invitado bomba, más como 7 meses pero nunca me dijo que no Le dejo a usted para que lo presente por favor Muchos piensan que es agrandado, si es polémico, uno de los más polémicos de la CONCACAF Un grande del periodismo, un maestro, le sigo, lo admiro Y le leo siempre desde que estaba en la cadena anterior Pero estamos hablando de uno de los más, un hombre que menosprecia a este, que menosprecia a Panamá Que cree que México es el Madrid pero no lo es Le doy la bienvenida a David Feitelson ¿Cómo estás? Bienvenido al marcador Hermano, te quiero mucho y bienvenido, ya nos veremos pronto las caras Sí, por supuesto, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto Ahí me escuchan bien, sí Perfecto Estos aparatos, bueno, cada día conozco uno nuevo No, al contrario, muchas gracias, una gran disculpa Yo no soy así, yo tengo una máxima Cuando alguien me pide una entrevista, yo la doy Porque yo también estoy del otro lado de la cancha Yo también pido entrevistas Y muchas veces me han dicho que no, muchísimas veces Entonces, este, yo entiendo perfectamente el papel del periodista Yo no, como periodista, yo no puedo rehusarme nunca a ningún tipo de entrevista Mucha gente me dice, y me critica aquí en México Sales demasiado, salgo demasiado por eso Porque yo tengo como máxima jamás decirle no a un periodista Una disculpa, he tenido algunos días No, no pasa nada, no pasa nada Me estoy acostumbrado a una nueva empresa Hay nuevos horarios, nuevos jefes, nuevas programaciones Así que no ha sido nada sencillo Don David, bienvenido a la mesa del marcador La verdad es un placer para nosotros tenerlo acá con nosotros Don David, se acerca un partido muy importante Al menos desde el lado de Panamá Porque no sé si en México es tan relevante Este tema de semifinales con Panamá Pero lo sentimos desde acá como una revancha Por lo menos de parte de la selección de Panamá De Tomás Cristian, de los jugadores ¿Cómo lo viven en México? ¿Realmente tiene tanta importancia como la estamos teniendo acá en Panamá? No, con todo respeto yo creo que es más importante en México que en Panamá Porque si México llega a perder con Panamá O si México no llega a ganar la Final Four con CACAF Pues entonces el proceso de Jaime Lozano Se tambalea dramáticamente No creo que le vaya a costar el trabajo todavía Pero los directivos seguramente empezarán a sondear otro tipo de posibilidades Porque no van a tomar los mismos riesgos que tomó México En el proceso anterior con el Tata Martino Donde todo se descomponía, todo se caía Y nadie hacía absolutamente nada por remediarlo Creo que es un partido fundamental para México No puede confiarse, la selección de Panamá Tiene una continuidad importante con un entrenador Ha ganado muchos adeptos en los últimos tiempos Yo creo que es la selección que más ha avanzado En el nivel de con CACAF Por encima de El Salvador Por encima de Honduras Bueno, dejemos Salvador del lado Por encima de Honduras Que se había convertido junto con Costa Rica En las grandes potencias centroamericanas Yo creo que hoy Panamá está por encima de Honduras Está al nivel de Costa Rica Y bueno, ahí están las muestras Hubo la última final de la Copa Oro A México le costó trabajo ganarle al conjunto panameño No, lo de dentro de dos semanas en Dallas Créanme que tiene nervioso el fútbol mexicano David, hoy, hoy Y no quiero que tengas miedo en dar la respuesta Sé que no Hoy Panamá es más que México a nivel de selección Hoy No, no, no No, no, no O sea, a ver Con todo respeto ¿A dónde vamos? ¿Qué tipo de resultados vamos a acudir? ¿A los mundiales de fútbol? Pues tampoco Panamá ha trascendido en los mundiales de fútbol Eso está claro La última final de la Copa Oro Se la ganó México a Panamá No, yo creo que no Yo creo que Sigo pensando que México y Estados Unidos Están por encima del resto Pero obviamente se ha recortado esa distancia Y bueno Creo que México es favorito para Ahora el mes de marzo ¿Qué día es el partido? El partido es un jueves Jueves 21 de marzo, correcto México es favorito Porque se juega a una sola sede Que además México es local en esa sede Vamos Cuando juegan Dalas seguramente se va a llenar de mexicanos Pero más allá de que los mexicanos en la tribuna no juegan Creo que futbolísticamente hablando Todavía México está un peldaño por encima de Panamá Don David Y con respecto a la final de Copa Oro No ha sentido que se han recortado las distancias Yo por lo menos desde acá Sentimos que Panamá llega en un mejor ritmo Porque los jugadores Están teniendo buena trascendencia en sus ligas Y porque Thomas Christensen Ya aprendió de esa experiencia de final de Copa Oro Con el tema de los cambios Que Jimmy Lozano hizo los cambios Cuando tenía que hacerlos Y la experiencia quizás le ganó ¿No siente que entre esa final de Copa Oro Y ahora este partido Las distancias quizás se han recortado? Sí, se han recortado Porque Panamá ha avanzado Y porque México ha retrocedido Es decir, habrá que medir Qué tanto ha avanzado Panamá Que yo lo digo Panamá para mí ha avanzado Futbolísticamente hablando Y ha avanzado muchísimo Digo, con todo respeto Hasta hace algunos años Ustedes eran un país Donde Y no me dejarán mentir Donde el béisbol y el boxeo Estaban por encima del fútbol Nosotros somos un país Donde históricamente La pasión nacional es el fútbol Y yo creo que han avanzado muchísimo En Panamá Con el tema del fútbol Muchísimo Pero también México ha retrocedido México ha retrocedido Lo de México es increíble Ustedes dicen Que yo creo que México Es el Real Madrid Hombre, México Yo soy un crítico De la selección Hace rimo Y me parece que México Ha retrocedido Lo que pasó en el último mundial Fue un gran fracaso Y lo que pasó Y todavía hay que recordar La Final Four Esa misma Final Four Donde México México juega Ya ni me acuerdo México juega El tercer lugar Con Panamá ¿No? Sí, correcto Sí Y una selección Que venía de ser Pisoteada Humillada Acribillada Por Estados Unidos En una de las peores En una de las peores Presentaciones Que yo recuerdo De una selección mexicana Bueno, ni siquiera Fue una presentación Fue impresentable Caótico Esta selección mexicana Ha tocado fondo Ha retrocedido Panamá avanzado Y bueno De alguna manera Hoy Panamá Le puede competir Y hasta le puede ganar A México ¿Cómo estás? Don Fidelson Te saluda Raúl Ochoa Mira Yo he analizado Un poco Siempre Las solicitudes Que pide la prensa Y también los fanáticos De que México Siempre Gane todo Y que Siempre piensa En el mundial Siempre todo Pero No hay No hay un tema De comparación Con las ligas México puede ser La mejor liga De América Pero cuando va Al torneo En los mundiales Se complica Pasa Paramo Con Polonia Pasa Paramo Con diferentes países ¿Qué hace falta Para que México Sea esa potencia real? Porque tiene todo el dinero En las estructuras De los clubes Tiene todo lo que es Estructura En jugadores Pero no da ese salto De calidad Y luego cuando Vienen acá Centroamérica También pasan Paramo Y esa Esa problemática De la diferencia De que no pueden lograr Ese siguiente paso En obtener algo ¿Es por qué? Por mentalidad De jugadores Por mala administración Deportiva ¿Qué pasa Que un México Que no logra Conseguir ese resultado Que desean? Muy buena pregunta Raúl Porque es verdad Hace dos Tres semanas Estaba yo En territorio holandés En los Países Bajos Y me preguntaba Me decía Dennis Teclos Que es el presidente Del Feyenoord Donde juega el mexicano Santi Jiménez Me decía Oye Tú sabes que Cuando yo les digo Aquí a mis colegas Europeos Que en México En el mercado interno Hay transacciones De 8 10 12 13 14 millones De dólares Que llegó A pagar El Monterrey Por Pizarro A las Chivas Pues dicen Esta gente Vive un mundo irreal Yo creo que Estoy de acuerdo contigo El fútbol mexicano Es un gran negocio Un gran Gran negocio Pero yo no sé Si tiene el mejor nivel En cuanto a liga En América Y obviamente Del mundo No lo veo Compitiendo Con las grandes ligas Europeas De ninguna manera Pero mira Raúl Yo creo que ese es el problema El problema es que El fútbol de México Es un gran negocio Entonces al convertirse En un gran negocio No nos preocupamos Por salir Por tratar de mejorar Por enviar más jugadores A las mejores ligas europeas Que eso a final de cuentas Te da un paso de calidad Cuando hay que enfrentar A las grandes potencias Del juego El problema del fútbol mexicano Es que es un gran negocio En México Que los dueños Están contentos Con ese negocio Que hay mucha corrupción Porque hay muchos promotores Agentes Se traen futbolistas De Sudamérica Que no tienen realmente Un nivel muy importante Hay Lamentablemente Hay periodistas Involucrados Hay de todo Es una Un cultivo Realmente Terrible Que lastima El fútbol mexicano Pero si Es increíble Pero esa Bendición económica Porque es bendición Claro Que tiene el fútbol mexicano Hay que recordar Que no solamente Es negocio aquí En México También es negocio En Estados Unidos Los equipos mexicanos Venden sus derechos De televisión Venden sus derechos De comercialización En Estados Unidos Univisión Y Telemundo Pagan millones Y millones De dólares Para ser parte De el fútbol mexicano Entonces Esa bondad Esa bondad económica Que tiene el fútbol mexicano Al final termina Jugándole en contra Yo creo que El fútbol mexicano Lamentablemente No ha podido aprovechar Todo eso Esas ventajas Que tiene Para convertirse En un fútbol De potencia mundial Estamos muy lejos De eso Muy lejos Parecía que En algún momento Nos acercábamos En los últimos 30 años Y hemos retrocedido Otra vez Hemos retrocedido México ha retrocedido David Pero también A veces Lo empujan un poquito Para que no Retroceda tanto O sea Da un paso hacia atrás Pero la CONCACAF Lo empuja hacia adelante ¿No? Espero que no pase Con Panamá ¿No? Bueno Eso es normal Y pasa en todas partes Del mundo Los intereses No estoy diciendo Que sea correcto Pero los intereses Del juego Son malévolos A la CONCACAF Le interesa más El producto mexicano Por lo que les estoy comentando En Estados Unidos Entonces obviamente Cuando hay que tomar Una decisión Como dicen Ante la duda México Si hay una duda En el campo de juego Pues seguramente Esos Este Esas influencias Van a empujar Al equipo mexicano Para dar el paso Hacia el frente Pero Pero ni siquiera eso Ni si Con todo respeto Con la gran Mediocridad Que ha tenido El conjunto mexicano En los últimos tiempos Ni siquiera eso Alcanza Don Feinteson Pero me quedo claro Con la pregunta Que al final Le hace falta Hambre De gloria Al jugador mexicano Y se queda cómodo Con los 8 o 10 millones Que ruedan En México Que al final Solamente van Para mi ayer Tuvimos a Julio A otro periodista Mexicano Donde me comentaba Yo le comentaba Que pasa México se ha vuelto Organizadores de mundiales Pero no va a competir Se acabó ese México Que competía Que tenía esa hambre Porque Por lo que usted dice Porque al final Ruedan todos los millones Pero con todo respeto Cuando compitió México México Hizo el mundial de 70 Y no compitió Hizo el mundial de 86 Y terminó Donde siempre terminaba No, no A ver Organizadores Somos por lo mismo Porque hay dinero El mundial lo ha hecho Los tres mundiales Que ha tenido México Los ha hecho una empresa Como Televisa Directamente La familia Azcárraga Ha traído el mundial a México Sus relaciones con FIFA Los negocios que han logrado Pero realmente El fútbol no se ha puesto Ustedes se imaginan Se imaginan Que nosotros No hemos aprovechado Hacer tres mundiales en casa Porque van tres No van dos 70, 86 y 94 México jugaba en casa En Estados Unidos Por Dios Juega más partidos La selección mexicana En Estados Unidos Que en territorio mexicano Generalmente Así que jugaba en casa No hemos aprovechado Ninguno de los tres mundiales Para trascender Y como van las cosas Vamos a desperdiciar Otra gran oportunidad En el 2026 Porque México va a jugar Todos los partidos De primera ronda Segunda y tercera ronda En casa En el estadio Azteca Va a ponerse El estadio Azteca A los hombros Y ni siquiera eso Garantiza Que México trascienda En un mundial ¿Por qué? Porque no tenemos fútbol Porque aquí no se preocupan Por el fútbol Aquí les importan Los billetes verdes O del color que sean Eso es lo que le preocupa Al fútbol mexicano No mejorar Deportivamente hablando Don David ¿Qué pasaría en México Si el próximo 21 de marzo Panamá Le pega A la selección mexicana? ¿Qué pasaría? ¿Cómo trascendería? Hasta allí Llegaría Si México pierde Con Panamá Que es posible Como con el nivel Que ha mostrado El fútbol mexicano Con los altibajos Todo es posible Es un partido durísimo Si México pierde El proceso De Jaime Lozano Estará en riesgo Y entonces Empezarán a surgir Por ahí nombres Quizá el de Javier Aguirre Que dicen que Me dijeron el otro día Que el alto comisionado Del fútbol mexicano Pues quiere Javier Aguirre Por tercera ocasión Y no sé quién Con todo respeto Yo Aguirre Lo considero El mejor entrenador En la historia Del fútbol mexicano Pero ya Ya Búsquenle otra cosa Traten de inventar Generar algo diferente Otra vez con Aguirre ¿Para qué, hombre? Por Dios Pero bueno Pues yo Creo que empezaron A sonar otros nombres Y veremos El poder económico Digo Yo la verdad Que sueño Con que el fútbol Sueño, eh Con que el fútbol mexicano Yo creo que Jaime Lozano No es el hombre indicado No es un mal entrenador Es un tipo espectacular Un tipo decente Educado Preparado Pero yo creo que Ante la oportunidad Que tiene México Para jugar el Mundial En casa Pues tendría que buscar Un entrenador Que le haga trascender Que cambie realmente Las estructuras De Eh Futbolísticas Mentales Del jugador Del directivo Del propio Del aficionado Del periodista Y eso solamente Lo puede hacer Un hombre grande Yo cuando hablo Un hombre grande Hablo de Pep Guardiola Que no va a venir Hablo de Jurgen Klopp Que no va a venir Hablo de José Mourinho Que no va a venir Hablo de Entrenadores De vanguardia Que pueden cambiar La mentalidad Del futbolista mexicano Como en su momento La cambió César Luis Menotti Hace como Tres, cuatro décadas Que estuvo por acá Pero Mira Si México pierde Con Paramá Pues Jaime Jimmy Lozano Se tambalea Se tambalea A unos días A unas semanas De la Copa América David Te escucho Dubitativo En cuanto al resultado Contra Panamá Lo veo hasta que Lo ves como un poquito negro No descartas que Panamá Le gane a México Pasaría lo mismo Si jugara contra Costa Rica Te he escuchado varias veces Y ha subestimado a Costa Rica Que sea Nicaragua Que sea Honduras Que sea Guatemala También Pero contra Panamá Te veo como con miedo Yo creo Yo creo que Panamá Ha mejorado Y no porque estoy hablando Con ustedes Panamá ha mejorado Por eso está en el Final Four De la CONCACAF Por eso jugó La final de la Copa Oro No estoy inventando Absolutamente nada El fútbol panameño avanzado Este hombre El español Danés Tomás Crickinson Ha hecho un trabajo Espectacular Un trabajo muy bueno Es un buen entrenador Tuvieron una buena visión En la Federación Panameña Para contratarlo Y yo creo que Panamá está haciendo Un trabajo Está haciendo un mejor Trabajo que México En cuanto a continuidad En cuanto avance A progresión Obviamente que Que se convierte En un enemigo importante Para el próximo 21 de marzo Ahora México es Ultra y recontra Favorito México Para México No ganarle a Panamá Sería El fracaso De los fracasos México tiene que ganarle a Panamá Don David Entonces El cáncer Que tienen Los federados De México Hace que no salen Ya los Rafa Marquez Los Cuauhtémoc Los Ovaldo Ese es el cáncer Que hace que los jugadores No tengan esa casta Como tenían hace años atrás Que sobresalían Ahora ya para mí Ningún mexicano Sobresale ahora En las ligas europeas Ni mucho menos En América Bueno está Bueno está Santi Jiménez Está Edson Álvarez No pasa nada El mediocampista El mediocampista del West Ham Edson Álvarez A ver El futbolista El fútbol mexicano Atravesa por una crisis En cuanto a talento futbolístico También no hemos tocado el tema Nuestra liga Utiliza jugadores extranjeros En sus nóminas Hasta hartarse Los jugadores naturalizados Todo lo que ha generado eso Que hoy clubes como América Tigre Rayado Rayado debe ser El club más caro que hay En todo el continente americano Por encima de River Por encima de Palmeiras Bueno no sé los brasileños Porque los brasileños Pagan mucho Pero Pero a lo que voy es que Se gasta mucho dinero Y no Y el futbolista mexicano No aparece Mira la crisis que vive Chivas Que depende únicamente de mexicanos Vive una crisis terrible Le acaba de pasar el América Por encima El miércoles Tres goles por cero Y no le metió cinco o seis Porque no quiso O de milagro Y lo mismo pasa con Pumas Otro equipo que generalmente Producía futbolistas Vivimos una crisis Del futbolista mexicano Una crisis de talento No hay futbolistas mexicanos Como tú lo acabas de mencionar Tú veías una selección De hace diez Quince años Veinte años Y tenía Personalidad en el campo de juego Ni siquiera jugadores Que no tenían Ni siquiera que ir a Europa Para tener esa personalidad Claudio Suárez Ramón Ramírez Luis Roberto Alves Sague Jared Borghetti Alberto García Aspe Luis García Bueno Luis García fue a Europa García Aspe fue a River Pero A lo que voy es que había Una Se producían jugadores Con más personalidad Hoy no los tenemos Hoy no los tenemos Y esta selección mexicana Pues obviamente está En dilema En la Final Four Empezando Con el partido Ante Panamá Que no tenemos nada seguro Ese tema Ese tema De los mexicanos En el extranjero Es un tema Para debatir un rato largo Porque es raro Como una selección Como México No tenga tantos jugadores Brillando en Europa Bueno pero Pero te lo estoy explicando Como vamos El último que mandamos Dile al Betis Se mandó Compraron por 17 millones de dólares A Diego Lainez Y Lainez ya regresó a México Y que también la liga mexicana Les ofrece comodidades Tal vez Y se sienten confiados En la liga mexicana Y por eso no quieren salir Es un tema para debatirlo Sé que Y déjame decir una cosa Es decir Un jugador mexicano Un jugador panameño Déjame panameño Uruguayo Colombiano Paraguayo Va a Europa A morirse de hambre Y de frío Porque sabe que En su país Difícilmente va a ganar Lo que gana en Europa El mexicano Al primer Al primer Al primer momento En que titubea Llama por teléfono Y dice A ver Aps Tigres me quiere Rayados me quiere Y me pagan más Que en Europa Entonces dice Ah me regreso Al fútbol mexicano Me regreso A la comodidad de casa Ahí está el problema Por eso sus jugadores No terminan progresando En el fútbol europeo Yo creo que tienen calidad El tema es que No tienen mentalidad Y también Los clubes mexicanos El ecosistema Del fútbol mexicano Que está Creado Generado Para hacer negocio Termina Boicoteando Al propio Fútbol mexicano Termina Lamentablemente Auto Boicoteándose El fútbol mexicano Claro Don David No le quitamos más tiempo Sé que tienes cosas que hacer Le agradecemos muchísimo Haber estado con nosotros En esta primera Al contrario ¿Por qué no hablamos Un poco antes del partido? Para también conocer Muchos de vista de ustedes Lo vamos a agendar con chefe Claro que sí Muchísimas gracias Don David Feitelson Un abrazo Que estén muy bien Y gracias otra vez Una disculpa Por no haber estado antes No se preocupe Muchísimas gracias Don David Hasta luego Que estén bien Hasta luego Palabras de David Feitelson Entrevistón creo Entrevistón Ese tema de los mexicanos Se lo pregunté ¿Cuál fue el colega mexicano Que estuvo? ¿O la colega mexicana Que estuvo? Se lo pregunté también Porque es que es Es un tema Que me llama mucho la atención Sí porque al final Al final Ok Ayer hablamos De toda la estructura Que tiene México Dinero Pero el dinero Tú no ganas Cuando el dinero No ganas el mundial Argentina Tiene canchas Que son malas A equipos Que no tienen ese salario Y es campeón del mundo Uruguay en su momento En los años grises Era campeón del mundo Pero México Con todo el dinero El mundo Con todo Le quita el hambre El jugador mexicano Exacto Le quita el hambre Y entonces Prefiere quedarse en su liga Que ir a Europa Tengo que hacer la primera pausa La primera pausa Ya tuvimos media hora De programa Buenísima Con David Feitelson Yo creo que Una de las mejores De la semana La pausa Y continuamos con más Del marcador